No me gusta que este tipo de personas visiten mi casa, y mucho menos cuando pudieran estar mis hijos aquí. Ahora, sinceramente, tampoco me gusta que usted tenga relación con el tal Doroteo. O sea, en fin, es parte de su pasado. Sí. De mi pasado. ¿Juan no puede responder por su deuda? No, no del todo, señor, porque como él no tiene el trabajo fijo, y luego, pues como sea, a mí el Johnny sí me ayudó mucho, ¿no? Yo ni modo que lo deje solo. Sí, bueno, Bruno me informó que Juan va a trabajar aquí, ayudando con algunas cosas aquí en la casa, ¿no? Así que, bueno, tendrá una entrada económica extra. Sí, y gracias. Ana, ¿necesita que le haga un préstamo? No, 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 señor. Sans. Gracias. Sans. Sans. Ah. Thanks. 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 Gracias, pues. Y no, no, es necesario, señor. Ana, volviendo al tema de tu mamá. Ana, también sé por qué Delito estuvo en la cárcel. Porque mató a alguien, ¿no? Bueno, fue homicidio simple. O sea, de que mató a alguien así, luego, luego. Sí, vamos, pero el homicidio simple es cuando no hay premeditación ni alevosía. ¿Fue un accidente, entonces? Sí. ¿Mi mamá no lo planeó, entonces? No, no, no. Pero, a ver, ¿y sabemos algo más? ¿Sabemos quién mató? No, no, Ana, todavía no tengo el dato. Pero, bueno, quedaron en el mandarme el expediente. Pero, ¿y saben de ella? ¿De si está viva? ¿O dónde está? No. ¿No? No, no lo sé. Vamos, tomando en cuenta que se le dio la cárcel hace 14 años, es un poco difícil, pero estamos investigando. Ay, señor. Yo le agradezco mucho todo lo que hace por mí. Y por confiar en mí. De corazón, muchísimas gracias, señor. ¡Salud, señor! Sí, sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Doctor, buenos días. Entiendo, doctor. No se preocupe. Gracias. No puede ser. No puede ser. Juansa, estás bien emocionada con eso de que vas a ser mamá, ¿verdad? Bueno, todavía falta un buen. Manuel es una buena candidata para hacerla esta... ¿Cómo dices que se dice? Madre sustituta. Eso, la madre sustituta. Mira, el doctor dice que ya está bien, que está completamente sana, así que no va a haber ningún problema. Nada más espero que le digas a tu bebé que yo soy el tío Johnny, que voy a ser el tío más guapo que va a tener. Por supuesto, carnalito. Pero ya no hay que hablar de eso, porque la verdad es que me emociono mucho y ya quiero que nazca mi bebé. Ya quiero conocerlo y tenerlo en mis brazos. Hola. Nico. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Johnny, ¿puedes dejarnos solos? Sí, señor, por favor. Gracias. Siéntate, por favor, ¿qué tienes? Solicito, me habló el doctor, el especialista en fertilidad. Me encontró un problema con mi esperma, Solicito. No pudo tener hijos. Lo siento tanto, Solicito. Yo quería... No, no, Nicolás. Tranquilo. Por favor, no te pongas así. De verdad, no te aburrías. Pero era... Era tu ilusión y por mi culpa no vas a poder... No, no es tu guarda. Mi ilusión eres tú, porque te amo. No, no te pongas así. Déjame robar tu corazón. Yo te regalo el mío. Préstale tus alas al amor. Para volar conmigo. Llévame en tu vida. Haces paz en tu sonrisa. Donde siempre existiremos. Lčito, te va a pasar. ¡Gracias!